qué tal a todos bienvenidos esto es habito y un nuevo vídeo de vídeo de reaccionando en este caso a trailers el primer vídeo que hago de este estilo en realidad lo que estoy haciendo es probar esta estoy todo el día con la computadora en hace como tres años que no usaba una siempre con el celu y estoy probando programas para grabar así que veremos qué tal sale estoy probando a ver cuál me gusta más los vídeos a ver cómo salen el sonido del que usé ayer estaba más o menos veremos cómo está este hoy cuestión iba a ser de otra cosa el vídeo y vi que estaba el trailer del nuevo trailer de g hulk así que dije bueno por qué no probar con esto la verdad que el primero me dejó mucho que desear dejó mucho que desear creo no me gustó para nada y vamos a ver qué tal este qué qué tal está este que me había dicho un colega que me dice no éste está mucho mejor mejoraron el cgi blablabla así que vamos a ver de qué se trata de este trailer y vamos en tres dos uno te damos es el hulk es el hulk wow jesús what the hell man no control no overwhelming feelings of rage no a normal amount of rage you do revert back to gen 4 when you sleep was the air horn really necessary for comedy absolutely for comedy absolutely this is a multi-year journey you're about to embark on yes who's your best friend nicky spandex spandex is your best friend being a hulk yes you have so much more to learn yes i'm clearly nailing it at all these things if you want to go back to life as a lawyer i respect that he doesn't mean that more and more eccentric superhumans are coming out of the woodwork the we're going to launch a division for them and i want the she-hulk to be the face of jennifer walker's nice day i have a serious conflict of interest this man tried to kill my cousin bruce yeah that's quite all right oh La gente solo cuida porque estoy representando a Emile Bonsky Creo que cuida porque dicen Hey, esa chica es genial Jen, hazlo tuyo God, I really like this outfit No estoy orgullo de esto Ms. Walters, nos respondemos a un alto poder Nuestro universo es en el edad de un precipicio I am a lawyer Who gets hanged by a book Oh, the book of a shanty No, the book of American Laws Whether you like it or not You're not a superhero Let's do this You know that friend you had in high school Who was way cooler than you were Attractive Got all the attention from everyone Hello I think I'm jealous Is that what I'm feeling? Okay Uy, ese final Por los dos bastoncitos Pongan en los comentarios que les pareció A mi hay dos cosas El CGI sigue sin convencerme Está más o menos Entiendo que es una serie Sin embargo han hecho para series unas cosas impresionantes O sea que no es una excusa el hecho de que sea una serie Y que una serie no es lo mismo que el cine Sigue sin convencerme Pero el trailer esta vez sí me gustó El primero no solo no me gustaba el CGI No le noto mucha mejor a yo Capaz que un poquito Pero si no que además me pareció aburrido No Fue una decepción No tengo ningún criterio para Decir esto va a estar bueno o no Soy simplemente un aficionado Ni siquiera soy fanático De G-Hulk No conozco No leí cómics No leí cómics Solo conozco las figuras Que hemos traído acá al canal Pero como aficionado Por lo menos me ha llamado la atención Este segundo trailer Me llamó mucho la atención Tiene mucha cosa que le veo yo Me hace acordar a los X-Men con Bestia Eso de que hay Obviamente es tomado con pinza Pero si me gustó Pues al final una locura Me gusta obviamente Y creo que es lo que tiene de bueno O lo que rescato De esta segunda o quinta fase De todo lo que es el UCM Y es que uno sabe Que está todo interconectado Todo relacionado Y por eso termina siendo Atractivo e interesante La verdad que Después de Endgame Pocas cosas he visto Que me llamaron la atención Las películas me parecieron Correctas Hasta ahora no ha habido aún Ni hablar de Avengers Infinity War O Endgame Sino de Capitán América Civil War O Iron Man No ha habido películas así De cada una Rescato algo Un poquitito Y ya insisto El hecho de que Todos sepamos Que todo va a estar relacionado Y que cada historia Tiene relación con la otra Y que aparezcan personajes Como Wong Wong está apareciendo En prácticamente Todo lo de Marvel Todo lo que sale de Marvel Aparece Wong Hace que tenga un plus Y que uno quiera seguir Esta historia Incluso aunque no sea fanático Para ver qué pasa Incluso lo digo Porque amigos míos Que no son fanáticos Que no vieron todas las películas Y de repente Les da ganas de ir a ver Thor O les da ganas de ir a ver Doctor Strange Y que no se han visto Muchas películas de UCM Y las van a ver Porque dicen Che me gustó esto O me gustó Me vi la serie De Wandavision Y a partir de esa serie De Wandavision Se fueron a ver películas Que no conocían Entonces está bueno Todo esto que ha creado Marvel De que todo esté Relacionado Lo digo Otra vez insisto Lo digo como aficionado Ni siquiera fanático Si soy fan De todas las Me he visto todo Lo de Marvel Lo de los últimos 10-12 años Pero La opinión es como Un aficionado Me falta argumentos Y material Para saber Y hacer una crítica A esto Pero por lo menos Lo que ha sido el trailer Lo que se vio en este trailer Me resultó mucho más entretenido Como lo contaron Si es que insisto En que no le veo Tampoco gran cambio Pero si como lo contaron Y como lo plantearon Como trailer Capaz que después Muchas veces pasa Que el trailer Te termina atrapando Igual es la idea Porque la idea Es llevar a gente A la pantalla Que lo vea En el caso de la serie Bueno Depende de como van las cosas Porque al tercer Cuarto capítulo Capaz que muchos se te van Y la dejan de ver Como pasó Por ejemplo Con Miss Marvel Que la tengo que seguir viendo Porque vi Hasta el tercer capítulo Después como vi que Lo admito Vi que aparecía Capitán Marvel Me fui a ver el último Pero bueno Me voy a poner a ver los otros Porque de verdad Me aburrió muchísimo Igual también en ese caso Me había pasado con Los trailers Este por lo menos Me da muchas ganas de verlo Así que nada Chicos Repito Esto también fue Una especie de video De prueba No sé si voy a hacer Un video Reacción De cada De cada video Que sale O de cada trailer Que sale Ojalá que sí Va a depender también Del apoyo Y todo Así que Acá voy a dejar Me voy a poner A grabar Un AVI News Esta vez De Mafex Así que Capaz que lo subo hoy O capaz que mañana Gracias a todos Por estar ahí Por el aguante Por el apoyo No se olviden de dar like De suscribirse Y nos vemos En el próximo video Chau 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 chau